Hola, mi nombre es Cristina Landel, soy dentista en Vida Wellness & Beauty y me gustaría hablarles sobre los tratamientos que manejamos desde limpieza, blanqueamientos con la marca Zoom, que es de muy alta calidad, coronas y puentes de material de circonia y también prótesis removible. También contamos con equipo de trabajo de especialistas para procedimientos de endodoncia, ortodoncia, maxilofacial y el especialista en implantes. Los invito a que conozcan Vida Wellness & Beauty, nuestras instalaciones y nuestro personal, todos son muy amables y les aseguro que se van a llevar una grata experiencia.